Hola, yo soy Monse Morelos, aquí en la rienda de música Sonido Rana, al lado de mi novio Chano, que no va a dejar de ser mi novio, y esta canción con mucho cariño para el canal de Sonido Rana y para todos ustedes. Monse Morelos Monse Morelos Monse Morelos Monse Morelos Monse Morelos Y me last week, when I knew I should, that the world was made But it's from a fool, a man, a man, a man, a man, a man, a man So I cry sometimes when I'm lying in bed So I'm feeling a lot, what's in my head when I, I feel a little bit cooler So I quit in the morning when I step outside And I can't breathe, and I'm doing some, and I Then I scream for my lungs, what's going on? Then I said, hey, 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 hey I said, hey, what's going on? Then I said, hey, 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 hey I said, hey, what's going on? Uh, 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 uh y 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